¡Suscríbete! Los FPS van un poco de aquella manera De aquella manera En fin, vamos a empezar la misión A ver si aparece algo interesante Y si se regula un poco esto y demás Porque no me gusta Que los FPS vayan tan pétagos ¿Y si desestabilizo el núcleo? Aniquilaría la base entera Bien Mario ¿Has revelado los planes a Sheldon como hablamos? Tendrías que haberme visto Sheldon Rico quería que supieras Que vamos a atacar la central eléctrica Ya lo sabes Gracias compadre Superagente de contrainteligencia Mario Frigo Derravelo usará toda su fuerza contra nosotros Cuando rechacemos a los militares Entraré en la central Justo a tiempo Eso es ¡Esto es emocionante! ¡Por fin pasamos a la ofensiva! Bueno, se ha emocionado un poco nuestro amigo Pero sí, eso es emocionante Así que a ver que tal se nos da Vamos a por todos ellos La guerra total, Rico Hagámoslo Necesitamos ayuda en el aeródromo de Porto Cabo Eh, no veo nadie O sea, ni enemigos Ni batalla ¿Ahora que he llegado hasta allí? Me imagino que sí, ¿no? A ver Vale, me iba a quedar con ese helicóptero Pero si me lo destruís no me lo voy a poder coger Vale Y aquellas cosas que están enmarcadas Llega hasta el campo de batalla Sí, vale Pues igual alguno de estos De estas cosas de aquí Son helicópteros Y me vienen bien Porque la verdad es que Si pretendía irme hasta el campo de batalla En... En esto Voy... Un poco mal Bueno, da igual Vamos para el campo de batalla Ah, mira, mira Perfecto, un helicóptero Ahí está lo que estaba buscando Seguramente va a ser más fácil llegar en helicóptero Que no yendo en... En traje a ello Además así tengo... Muchísimas Y lo parte buena es que en principio Como tengo absolutamente todos los... Todas las zonas del mapa Controladas por nosotros Por haberlo liberado En principio cuando lleguemos No tendría que haber antiaéreos enemigos Todos los antiaéreos que tiene que haber en el mapa Teóricamente en estos momentos son míos Con lo cual No voy a correr el peligro De que me destruyan el helicóptero Así que... Veremos que tal Veo que poco a poco Los rebeldes Van consiguiendo Hacerse con parte del campo de batalla Porque Por lo visto Está subiendo Por lo que veo El... El porcentaje Vale Estamos sacando a las tropas heridas de Porto Cabo Pero la zona es peligrosa Protege el avión Hasta que despegue Vale Perfecto Ahí está mi amiga Viene por ahí más Viene por ahí más No es el cierto No, cabrón La verdad es que no sé si son míos No son míos No sé muy bien De cuál es cuál Solamente moviendo un poco el ratón Pues elής con el внимание Hay que mirar Tengo al final Lo furo Lo furo Lo lo furo Lo furo Pero vamos a benut Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ahí sí, pero Ahí sí es el enemigo Vale Me se pega Uy, el avión está a punto de reventar Voy para allí Hijo de puta ¿Cómo me han reventado? ¿Desde dónde me han reventado? ¿Cómo que he fallado peor? A ver, ¿cómo voy a fallar si no tiene que haber antiaéreos? ¿Por qué ha reventado mi avión de repente? O sea, ¿en qué cabeza cabe Que de repente el avión explote porque sí? Digo el avión, el helicóptero, me da igual ¿Por qué revienta porque sí? ¿Qué he hecho yo? ¿O qué me han hecho? Si nadie me ha disparado con un cohete, ¿no? Bueno, no sé, igual sí, no me he dado cuenta Luego cuando esté editando el vídeo ya me daré cuenta Pero no sé Espero que por lo menos ahora aparezcamos desde el punto de control Reco, recibo informes de un barco de suministros que necesita escolta ¿Puedes ayudar? Puedo ¿Puedo ayudar? Venga, va, voy a ayudar porque si no Luego me vais a decir que no ayudo nada Y tampoco es... Está yendo un poco de aquella manera, ¿eh? No me gusta No me gusta No me gusta tu cara ni el pelo que tienes Y me voy a caer en mitad del puto agua Sin poder hacer nada Ahí, 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 perfecto Venga, pues yo me encargo Yo me encargo Chiquillos Ya estoy aquí ¿Podéis contar conmigo? Venga, un poco lento, ¿no? Joder, qué lentitud Qué puta lentitud No tengo que llevar Bueno Fijaos lo lento que gira El puto barco Vaya Vaya Gira lento hasta... Menos mal que tengo Fijaos Fijaos Mi antiaéreo Como revienta Menos mal que tengo las... Las esto, las... Todas las situaciones y localizaciones Las tengo conseguidas Ya para la... Para nosotros Eso nos va a hacer Facilitar mucho trabajo Tú no te pongas en medio Cabrón No te pongas en medio Cabrón Vamos que llegamos Vamos que llegamos Hemos desactivado la protección De corda dragón Hay tres generadores dentro ¡Destruyelos! Vale Merrillos Mirad una de la base Para entrar a la base ¿Eh? Rico, por favor Vamos para arriba ¡Dios! ¡Uh! Pensaba que me he reventado Contra los árboles, ¿eh? Porque hay... Aunque parece que no Que no Los árboles Hacen... Cupita Los estampes contra ellos Ojo, cuidado Lo bueno es que he desbloqueado Una característica O una opción No sé muy bien Si es que... Que es lo que es Que permite muy bien El tema del... Del desplazamiento Con... Con el... Con el traje aéreo Porque... Es más muy rápido Estoy dentro ¿Y ahora? Desactiva la turbina De refrigeración Para bajar el escudo Vale Voy a por ello A ver tú Buenamente Si me permites Gracias Destruimos ¿Qué hay que destruir? ¡Uh! 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 No, no, no Tú, caballero A mí no me jodas Está todo esto lleno de hombres ¿Qué pasa? ¿A mí no me va a ayudar nadie? ¿Voy a hacer el cáncer Que yo voy todo yo solo? ¿O qué? Caballero A mí no me dispare Porque me cabreo mucho Revienta la turbina ¿Por dónde? Al destruir la turbina Se abrió el túnel de respaldo Úsalo para entrar En la sala de generadores ¿Bajo el agua? ¿Tengo que ir? Sí, tiene pinta de que sí ¡Uh! No me gusta ir bajo el agua Me agobio Me agobio Me agobio Venga, venga, venga Joder, como que me quede sin aire Por aquí no puedo subir, ¿no? Todo esto está... ¡Mierda! Está vacío O sea, está justo todo bajo el agua Venga Venga Ya está Me estoy quedando sin aire ¡Uf! Qué agobio, chaval Qué poco me gusta el tema del agua, ¿eh? Para los juegos ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que alcanzar? ¿Por dónde he venido? ¿Por dónde he venido? Me imagino que por ahí atrás No sé, igual estoy dando la vuelta, ¿eh? Sin querer Me imagino que no Porque me estoy acercando al objetivo Pero... ¿Y por dónde viene el agua? O sea, no La luz Creo que sí Creo que me he metido en dirección contraria Me ahogo Me ahogo Me ahogo ¡Uf! Venga Vale, no, no Estaba bien, ¿no? No Me he metido en dirección contraria Me cago en mi puta suerte Ya sabía yo Ya sabía yo Que me estaba metiendo Donde no me llamaba nadie Puta suerte que tengo Si es que lo he pensado, ¿eh? Justo cuando estaba viniendo he dicho Uy, si es que Me sonaba mucho esta zona Ay, de verdad Pues no me gusta Como os decía Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Vale Entonces ahora solo tenemos que ir hacia abajo Todo recto Coger un poco de aire ¿Qué tal? ¿Estás rico? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Un café? ¿Una cerveza? Nada Vamos para dentro Y lo malo es que no se puede utilizar El puto gancho Ni nada debajo del agua Con lo cual Nos podría venir muy bien Pero Por lo visto no se puede Vale Perfecto Ahora sí Vamos para allá Abre y destruye Los generadores Vale Tres menos Tres menos Tres menos Me acaban de pegar un tiro Con un francotirador No sé ni desde dónde Vale Cuidado con aquel Cuidado con aquel A tomar por el puto culo Pesado Puta bien Ala Se me ha cagado Todo vacía Va a ser patada Me cubro Me cubro No quiero problemas Vale ¿Alguien más? ¡Uh! El puto estaba sin balas Es que tengo una suerte Tengo una suerte Que ni me la creo ¿Quién hay ahí aquí arriba? Vale A ver Me pongo aquí Que no me den Activar Vale Vamos primero aquí A donde van a activar ¡Oh! Que puta surfe También Revienta, 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 revienta Vale Activar Vamos de ahí arriba ¡Uh! A ver Capullo Solo falta un generador Vale Y está Allí ¡Vámonos! ¡Uh! Vamos, 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 vamos Vamos Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Vamos a tener un poquito el cuidado Vale Activamos Vale, 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 vale Cargamos, cargamos, cargamos Disparamos Generador Ya está Alcanzar la salida Sal de ahí, Rico El núcleo de Bavarion explotará sin los generadores Voy Deprisa, Rico Uf Solo había que llegar hasta ahí ¡Corre, sube! ¡Rico! ¿Eso es rico? Superman, chaval Es el puto Superman ¿Cómo ha subido para arriba? Ahora aparecerá con Algún tipo de De paracaídas, un poco Porque, vamos Se ha ido hasta Cuba Mira este Que a gusto está Sin troce de nada ¡Bah! ¡Qué fantasma! Pero si Está ahí como, vamos Como si fuera normal Ver un tío que cae de cabeza al agua todos los días Suena ser un poco fantasmada Me ha gustado Pero, vamos Yo diré que Que no sé si es Lo más Realista del mundo ¡Ojo! No voy a ser yo Quien Diga Nada al respecto Pero Oye Realista como tal no es Logro desbloqueado Atacando al fin Misión cometada Perfecto De Thunderbird Este arma está ahora desbloqueada Genial Oye, oye Pues bueno No nos ha ido mal Rico, ¿estás ahí? Dima ha descifrado los datos del vuelo Rosa Manuela por fin vuelve a Medici Irá al nuevo puesto rebelde a la sombra de la montaña Pero si lo sabemos Sheldon también lo sabe Entonces necesitará escoltar Lo que tú digas, Rico Contigo como uña y carne Búscanos en el aeródromo, ¿eh? Vale Pues habrá aquí nada ¿En radiovisión de quién? ¿Este? ¿En radiovisión de quién? Trae menos Dos menos Tres menos Cuño que me disparan desde ahí No, 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 no Uy, 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 pensaba que iban a reventar En fin, lo dicho Nos vamos y volveremos en el próximo episodio Que más aventuras de Rico Así que espero que os haya gustado este capítulo Les haya seguido de sus pulgones hacia arriba Y suscribiros al canal a aquellos que no están suscritos Si ya sabéis que os ha gustado, podéis compartirlo con amigos, familiares Vecinos, compañeros de clase de trabajo Para que ellos también puedan disfrutarlo Y poco más, yo me despido de vosotros Y hasta mañana Adiós Él es el verdadero general